La fiesta y la carabía no deben desmayar. Vamos a continuación a traer a este escenario a una muchacha que, como dije anteriormente, no solamente que canta, también que canta. Damas y caballeros, señoras y señores, en la continuación de esta gran programación, yo quiero cederle el micrófono y que el aplauso sea compañero, por favor, para que haga su ingreso ya a este escenario. ¡Bienvenida, Paolita Zúñiga! 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 Si no no quieres amor que yo 위ervo conmigo Que te potré por siempre en mi corazón ¡Y como se baila! ¡Mámar de arriba, Mámar de arriba! Cuando vayas a bailar no te olvidarás, te empiezo con las alas, no te olvidarás, del tiempo que tienes que bailar este pasito, porque tienes que bailar este pasito. Si no te olvidó, si no te olvidó, si no te olvidó, si no te olvidó, si no te olvidó. Y cómo se lo da. ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias. Con esta canción les pido. Es que la cosa se mueva. Vamos a seguir bailando. Echa la pista nuestra. ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. La Iglesia de Jesucristo de una llamada se crece en la camarada en el baño sumiendo y mi voz es que quererme pero una guitarra o una guitarra se arrojó esta pensada con ti mi amor esta pensada con ti mi piel 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 esta pensada con ti en el café yo estoy porque no, estás aquí ¿Y cómo se va ya? ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!